Hola, ¿qué tal? Saludo nordestano, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para darles a conocer todo lo que ha sido noticias hasta el momento. En el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Luis Lacalle es el nuevo presidente de Uruguay, tras 15 años de gobierno de la izquierda. Violencia y represión dejan jornada sangrienta con decenas de muertos en Irak. Ampliaremos. China amenaza a los Estados Unidos con represalias por promulgar la ley sobre Hong Kong. En el ámbito nacional, el pleno de la Junta Central Electoral aprueba voto automatizado con conteo manual. Apresan hombre, asesinó a su madre en la ciudad de La Vega. Adelante, ampliaremos. En el ámbito local, regional, para hoy. A continuación, las noticias serán las siguientes. El Black Friday activa el comercio. La mañana de hoy, en San Francisco de Macorís. Vemos algunos de los presos. Visitamos algunas tiendas. Garantía económica para el ex procurador adjunto acusado de violencia de género aquí en San Francisco, pero aún no ha sido puesto en libertad. Hermana de mujer acusada de intentar introducir drogas en cárcel, asegura fue utilizada y engañada. Apresan joven acusado de robar en un salón aquí en San Francisco de Macorís. Ahí están las imágenes de este hombre. ¿Cree usted que la delincuencia ha disminuido, como dice el jefe de la policía? El sondeo, a continuación, no se lo pierda. A presan, supuesto ladrón de gallos en Cenoví. Ahí está este joven. No se lo pierda. Ampliaremos estas y otras noticias al regreso. Acomódese, porque en este Viernes Negro o Black Friday, está en el aire la fuerza informativa. Sobre todo. Señores, entrando en materia de noticias en el ámbito internacional, Luis Lacalle se convierte en el nuevo presidente de Uruguay, tras 15 años de gobiernos de izquierda. Luis Lacalle Pou, un ex senador de 46 años del centro derechista Partido Nacional, será el próximo presidente de Uruguay, tras 15 años de hegemonía de la izquierda en el país, luego de que su contrincante, Daniel Martínez, del oficialista Frente Amplio, lo reconociera como ganador de las presidenciales. Adelante. Una alternancia muy necesaria para el país. Una democracia unida. Un presidente que una a la sociedad, que ha quedado fracturada. Y así que con una alegría enorme y un entusiasmo por retomar una senda de crecimiento. Con una esperanza muy grande, intentaremos recuperar los valores, la seguridad que tanto le falta a Uruguay, que la hemos perdido en estos últimos gobiernos, sin ninguna duda. Lo más importante. Señores, miren, en otro orden, ahí vemos las imágenes de la celebración en Uruguay por la victoria de Luis Lacalle Pou. En otro orden, señor director, violencia y represión dejan jornada sangrienta con decenas de muertos en Irán. Irán vivió el jueves una de las jornadas más sangrientas en dos meses de protestas contra el poder, con la muerte de más de tres decenas de manifestantes, principalmente en el sur, donde los manifestantes prendieron fuego a edificios públicos. La gente comenzó a protestar por la injusticia, no por ingratitud, y no están pidiendo milagros, están pidiendo sus derechos. Hasta ahora hay 30 muertos y 200 heridos. ¿Por qué? Queremos saber las razones. ¿Es normal que el poder destruya el país? Bueno, increíble, señores, lo que sigue ocurriendo en Irán. Ahí está. Miren los muertos, cómo los cargan, cómo se los llevan. Increíble este país y su guerra. China amenaza a Estados Unidos con represalias por promulgar la ley sobre Hong Kong. Reaccionó con cólera después de que el presidente estadounidense Donald Trump ratificara una ley que apoya las protestas en favor de la democracia de Hong Kong en medio de una guerra comercial entre los dos países. El gobierno chino amenazó con represalias hacia los Estados Unidos. Adelante. La firma por parte de Estados Unidos de esta ley interfiere gravemente en los asuntos de Hong Kong y los asuntos internos de China. Viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Es un acto descarado de hegemonía. Es un acto descarado de hegemonía. Es un acto descarado de hegemonía. Bueno, ahí está, señores. Así que ojalá que estos conflictos, estas diferencias entre los Estados Unidos y China no tengan resultados, ¿verdad?, negativos. Porque esto podría convertirse en un gran problema para el mundo. Esas diferencias entre China y los Estados Unidos. Señores, miren, el Pleno de la Junta Central Electoral aprueba voto automatizado con conteo manual. Tras una serie de críticas y denuncias de fraude por parte del expresidente Leónel Fernández y su corriente contra los equipos del sistema de voto automatizado, el Pleno de la Junta Central Electoral encabezado por Julio César Castaños, Guzmán aprobó en su sección ordinaria el protocolo para que el conteo manual y voto automatizado que fue presentado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos el pasado 21 de noviembre del presente año, incluyendo a dicha modalidad de votación la incorporación de un lector de huellas dactilares o dactilares, mejor dicho, a los fines de garantizar la integridad inequívoca de la identificación del votante. Así que, ahí está. Escuchemos entonces. Adelante. Nos vamos en 17 municipios con voto automatizado, conteo manual y transmisión de los resultados después que el conteo manual y difusión de los resultados en cada municipio después que todos los colegios terminen. Hemos optado por estos municipios en particular porque tiene la característica de que para la aplicación del voto preferencial tienen más de 13 regidores cada uno en los cabildos, lo cual hace difícil que se implemente. Bueno, a pesar de todo, esto ha encontrado su rechazo en algunos sectores, algunos partidos y quien ha llevado la voz cantante de todo esto ha sido Leonel Fernández. Señores, apresan hombre que mató a su madre en La Vega. Ahí está. Así que, esto fue en la comunidad el paladero, el peladero de la llanada en La Vega. El presunto asesino es el Luis Manuel Báez. Los investigadores policiales peinaron la zona montañosa donde lograron encontrar a Modesto Pérez, mejor dicho, Modesto Pérez, coronado, quien se internó en la vegetación por allá tras presuntamente cometer el hecho de quitarle la vida a su madre, Eustaquia, coronado. Vamos a ver entonces esta información. Adelante. Hace un tiempito estuvo interno en Santiago, donde allá también él mató a otro interno allá, en Santiago. Lo trajeron para acá, lo tenían bajo, lo tenían bajo tratamiento y desgraciadamente anoche cogió una mansa del pilón y le dio golpes a la madre y la mató. Él la apuñaló y aparte de eso le dio con una mano del pilón en la cabeza. Primero le dio varias apuñaladas. Sí. Y luego, entonces le dio con una mano del pilón en la cabeza y la dejó tirada. No había altesado una tragedia fatal. Lo único. Bueno, esto no está bien. Esto no está bien lo que le hice a su madre. Bueno, increíble señores. Ese enajenado mental mató a su madre, pero previo a esto había matado a otra persona también. Entonces no entiendo cómo estaba, le otorga la libertad aún siendo enajenado mental. O sea, cómo este hombre sale entonces si estaba bajo tratamiento. ¿Qué pasó de por Dios? Qué lamentable, qué triste esa información. No se apena mucho, ¿eh? Mírenlo ahí. Wow. Le quitó la vida a quien se la dio a él. Quien le dio el privilegio de tener la vida a él. Aunque, en el estado que él se encuentra, nadie quiere estar, ¿verdad? Se ha comprobado que sí, que padece de trastornos mentales ese hombre. Qué pena. Miren, vamos a ver, señor director, qué tenemos en nuestro WhatsApp a esta hora del día. Bueno, vámonos al corte. Bueno, vamos a ver si le damos lectura. Démosle lectura a esos WhatsApp que tenemos por aquí. Por ahí está Yadiza Javier del sector Buena Vista Nueva. Nos envía esta postal de buenos días. Gracias a usted por, Yadiza, por estar en sintonía con nosotros. Wilton Gómez, como de costumbre, Wilton siempre dice activo, activo. Gracias, Wilton, por estar en contacto con nosotros. Vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. El Black Friday activa el comercio la mañana de hoy en San Francisco de Macorís. Hemos visto como en este viernes muchas personas han acudido a las tiendas, muchas personas comprando electrodomésticos en su gran mayoría, comprando televisores. Lo que más hemos observado y a nivel nacional ha sido así también, es la compra de televisores, muchas personas también aprovechando los especiales de las ropas, televisores y aire acondicionado. Se han comprado bastante. La gente ha ido a ver qué tal los precios. estuvimos en algunas tiendas aquí en San Francisco de Macorís la mañana de hoy para ver cómo está el dinamismo comercial y si la gente está acudiendo a ver se activa, ¿verdad? así que vamos a escuchar qué nos dicen algunas de las personas que acudieron hoy tempranas horas de la mañana para aprovechar el Black Friday. Adelante. Muy bien. ¿Están asequibles? Sí. Estoy llegando ahora y estoy observando primero. ¿Quiero aprovecharlo? Sí, quiero aprovechar. Pero muy bien hasta ahora. Muy bien, muy bien. ¿Están bien? Sí. Bueno, los precios están ahí. ¿Están ahí? Están ahí. Yo concuerdo con ella, no hay precio ninguno. Porque hemos andado por el pasillo y no hay prácticamente igual. Igual todo. Bueno, más o menos asequible. No hemos consultado muchas mercancías porque estamos recién llegando, pero están asequibles y muy bonitos. Están regular los precios. Regular. Qué bueno. Aquí no hay nada. Eso está igualito esto. Eso está todo igual. Eso está todo igual. Está bien, está bien esta obra. ¿Están buenos? Sí, están buenos. ¿Hay ofertas? Sí, hay ofertas. Bueno, ahí están los ciudadanos opinando sobre los precios, las ofertas en el Black Friday en el día de hoy. Y se activa el comercio desde tempranitas horas de la mañana. Las tiendas, principalmente las de electrodomésticos, abrieron sus puertas hoy a eso de las 7 de la mañana. Y ya desde esa hora había mucha gente esperando en sus afueras para esperar y ver lo que les ofrecían en esas tiendas, pero principalmente la de electrodomésticos. Y como les decía, lo que más hemos observado es la compra de televisores y de aire acondicionado en el Black Friday. Así mismo es. Señores, miren, le imponen garantía económica y visita periódica al ex procurador abjunto Huáscar aquí en San Francisco de Macorís Huáscar Fernández acusado de violencia de género le impusieron ayer una medida repito garantía económica para el ex procurador o visita periódica mejor dicho visita periódica para garantía no corregimos visita periódica para el procurador Huáscar o ex procurador a raíz de esto el colegio de abogados se había pronunciado ayer en una rueda de prensa en rechazo total por la situación lo que estaba ocurriendo con el ex procurador ayer repito el tribunal de atención permanente le otorga la libertad a través de algunos acuerdos dentro de esos acuerdos el mismo presidente del colegio se comprometió a darle seguimiento a la situación pero es un descontento porque dicen que todavía es la hora y no ha sido puesto en libertad este hombre permanece preso en el palacio de justicia aquí en san francisco que nos dice Rildami Rodríguez presidente del colegio de abogados veamos si la decisión de la pues de atención permanente fue muy atinada aunque debió de irse sin medida de coerción porque pese a que se vendió que el ex magistrado Baca Fernández había agredido físicamente que fue apresado en fragante delito cuando le estaba maltratando a su pareja y que estaba en estado de embriaguez todo eso fue una mentira la solicitud de medida de coerción estaba vacía simplemente el ministerio público quería tapar la negligencia que tiene con relación a los casos de violencia y la juez no lo mantuvo en prisión sino que lo puso bajo vigilancia y cuidado de dos personas incluyéndome a mí y aún está preso porque imagínate en todos los departamentos judicial cuando se le da una libertad a un imputado sale desde la sala de audiencia entiende usted licenciado que desde anoche debía ser ya puesto mandado a su casa claro claro porque si el juez ordenó su libertad bajo la vigilancia de dos personas que se hicieron garantes y que estábamos presentes ahí debería y así lo dice la normativa despacharse de la sala de audiencia aquí como los ministerios públicos entienden que ellos son los que deciden todo y aún mantienen todo el mundo en estado de prisión hasta que le dé la gana yo espero que la titular alguna vez ella pase por la celda y vea como las personas se encuentran detenidas y que no juegue con la libertad hoy ella es una titular del ministerio público pero mañana al igual que sea magistrado está preso de manera que usted está exigiendo como colegio que sea definitivamente puesto en libertad ya sí, sí y no solamente cualquiera que se dé la libertad desde la sala de audiencia deben de dársela esa burocracia que tiene el ministerio público aquí debe de acabarse eso es prisión vamos a encerrarlo aparte de hablando de prisión viendo que el muñeco que ellos querían montar no pudieron pues la persona fue y manifestó que la titular en su persona le arrebató el celular a esa víctima que era víctima por los maltratos del ministerio público no de su pareja le arrebató el celular y querían que ella dijera varias mentiras y ahí lo demintió frente a a los fiscales todo su muñeco bueno ahí está esperamos continuaremos dándole verdad seguimiento a esta información trascendental los reportes que tenemos es que de último minuto el ex procurador Huáscar Fernández iba a ofrecer otras declaraciones vamos a ver si nuestro equipo de colaboradores de prensa pueda cedernos esa información creo que nuestros camarógrafos están por allá para ver entonces que en esta ocasión quiere decir el ex procurador adjunto Huáscar Fernández miren la hermana de la acusada de intentar introducir drogas en la cárcel de San Francisco de Macorís en el centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle dice que fue utilizada recuerden ustedes miren ahí la señora que antes de ayer esa es Yajaira Durán Alvarado es acusada de pretender introducir drogas en el centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle aquí en San Francisco de Macorís su hermana a esa mujer a esta mujer le están en estos momentos conociendo medidas de coerción y su hermana defendiéndola dice que ella fue utilizada por el interno que le hizo pensar otra cosa y que lo que vemos en pantalla supuestamente eran hierba para un té según dice su hermana que fue confundida que ella no sabía que eso era droga que llevaba ahí vamos a ver entonces esta información adelante es hermana de la señora que está acusada de pretender introducir drogas en el centro de corrección como así su novio porque ella tiene cinco años con esa relación con ese tipo que está preso por muerte no es de aquí no lo conocemos la familia y ella tiene una relación de cinco años con ella y la usó para tratar darle eso le dijo que era una hoja o hoja supuestamente para hacer un té la mujer cuando nos enamoramos pensamos pues saben me puse la palabra mujer de abajo ella cayó y mira el problema que ahora está causando cuando ella es una madre de familia el padre de nosotros murió mi mamá enferma yo soy diabética y ahora mire la consecuencia de manera que usted dice que ella fue usada claro que sí usada por quién bueno digo por su novio porque él fue que la llevó a eso pero que en realidad ella no sabía lo que era eso ella iba a visitarlo a él ella le iba a llegar eso a él sí ¿cómo se llama él? ni siquiera el nombre de tipo ¿por qué está preso él aquí en mí? por muerte bueno ¿de dónde se conoce su hermana? nosotros somos de la piña de Jaya bueno ahí está ella dice que su hermana fue utilizada que cómo se puede pensar también que en su parte íntima ella iba a cargar esa droga y que espera entonces que se haga justicia y que se determine que ella era inocente de lo que iba a pasar o de lo que estaba sucediendo mientras observamos imágenes de quién es esta mujer y la droga que según la justicia los BTP le encontraron al momento en que iba iba de verdad a llegar hacia el centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle miren vámonos al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo bendiciones y gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo a esta hora nos encontramos en el aire vamos a ver quienes están a través de nuestro whatsapp quienes nos escriben a esta hora del día producción nuestro hermano israel nos envía por aquí esta imagen verdad bueno increíble señores nos dicen por aquí bueno esta imagen ilustrada ahí está cómica pero reflexiva al mismo tiempo 2515 nos envía también esta postal de reflexión dice por ahí buenos días que la bendición de dios te acompañe todo el día que bien gracias por estar en sintonía con nosotros joel martínez desde el felabel nos envía por aquí como de costumbre algunas de las comunicaciones que ofrece el felabel inicio de semestre desde el 20 de enero del 2000 retiro de asignatura el 6 de abril reingreso para el semestre 2022 el 09 de marzo así que ahí está algunas de las interesantes informaciones que ofrece este gremio estudiantil en la UAS recinto san francisco edwin de la cruz desde cotui nos envía esta foto y nos dice felicidades para mi esposa que está de fiesta de cumpleaños de parte de su esposo y abajo nos dice activo bien gracias a edwin desde cotui por sintonizarnos miren continuando entonces con las noticias en el ámbito local regional aquí apresan a un joven o un hombre acusado de robar en un salón de belleza en cenoví o un salón de belleza aquí en san francisco corrijo se trata de manuel ortega concepción manuel o la pámpara ahí está acusado de penetrar en un salón de belleza y sustraer la cantidad de cinco blowers dos micrófonos y artículos de bellezas él niega las acusaciones en su contra vamos a ver el momento en que era conducido entonces en el cuartel adelante no, yo me aceptaron otro día por un caso y ahora el magistrado mío que viniera el viernes y yo estoy en licencia médica no pude venir y él me tiene preso ahora no sé por qué pero dicen que te acusan de robo de robar alguna tienda no, no, yo no robé en parte un salón no, no, yo no robé en parte no, yo salí de eso ya sueliste entonces sí, yo salí de eso porque me dijeron que viniera el viernes y no pude venir porque estoy en licencia médica tengo mi papel de médico ahí y él me manda a buscar él no sé no tiene como demostrar que no eras tú que estabas robando claro que no, yo no he robado bueno, ahí está la pampara o Manuel dice que no que él no ha robado que en ningún momento que hubo una confusión ahí vemos cuando era conducido en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís Manuel Ortega Concepción ¿cree usted? miren el jefe de la policía decía ayer cuestionamientos que le formularan algunos colegas periodistas sobre la delincuencia y su aumento o él decía todo lo contrario decía que no que la delincuencia ha disminuido ¿usted cree que la delincuencia en realidad ha disminuido como dice el jefe de la policía Nealdrin? veamos la delincuencia ha bajado para ellos que tienen 40 guayas de espaldas pero para nosotros no yo la veo peor atrascando a toda hora yo no creo que haya menguado la delincuencia está peor aquí pueden venir 10 generales y todo el tiempo ha disminuido un poco pero no a lo máximo ha disminuido un poco un 40% de bajado pero no de un todo no está trabajando está trabajando aunque no sea mucho pero está está haciendo lo que se puede más o menos que eso no es verdad porque no sigue igual sigue igual o más decir que no han hecho nada que eso es mentira porque no han migrado la delincuencia igual igualita sigue la delincuencia bueno para mí ha bajado un poquito no tanto no mucho no mucho muy mínima la veo un poquito más lenta en San Francisco porque el jefe de la policía de aquí es de Génimo y aquí en San Francisco se nota que está más tranquilo bueno si él está haciendo su trabajo hay que felicitarlo y que Dios lo bendiga por eso pero que usted cree ¿se ha disminuido? si ha disminuido si en la casa de en la casa de los ladrones ahí nada más ah pues ¿quién se mete ahí? nadie se mete ahí en la casa de los ladrones ay pues imagínate todos los días usted no puede salir a la calle porque imagínate usted no puede salir a la calle porque cuando le quitan ve ahí mismo le quitan un motor a una gente con una con una arma de fuego bueno para mí yo veo que está manejándose bien esto ¿está reducida? claro está muy reducida por el sistema que por donde quiera hay una patrulla plantada bueno mi amor que la dieta está más peor imagínate claro ay que tú no puedes salir a la calle ¿tienes miedo? ay yo mujer deje de salir me salgo de 10 directo para mi casa parenta que está un poquito más o menos de regular pero la delincuencia siempre sigue imagínate como esto nadie puede con estas cosas ¿tú sabes cómo está este país? no te explico no sinceramente no tienen que ponerse los pantalones tú sabes sea quien sea tú me entiendes para que regrese esta situación porque esto está cautelamente la gente no puede salir de medio tú me entiendes la gente casualmente la que vive casualmente hasta de Nueva York son esta gente que son problemáticas aquí que está reducida no hay mucha delincuencia hay mucha delincuencia tú sabes las mujeres que están matando ahora es los delincuentes acá de esquina en toda la esquina están sí tú ves ese teléfono en mi casa yo no lo uso porque hay muchos delincuentes y el marido mío lo atracaron tres veces en una semana porque cada día escucho de tanto atraco y de tantas cosas que están pasando y sinceramente eso no es real yo creo que no ha disminuido nada porque la criminalidad todos los días tiene aumento o sea que él estará viendo desde otro punto de vista no del que está pasando aquí si él dice que ha disminuido la delincuencia pero entonces la noticia nada más se habla de eso todos los canales cuando se está haciendo noticia nada más hablan de la delincuencia y que aquí roban y que allí matan y que hicieron todas las cosas entonces ¿dónde está la disminución? no hay ninguna disminución porque sigue la delincuencia siguen los atracos los robos entonces el pueblo está el pueblo ya tiene miedo donde quiera porque atracan a cada hora de día no hay hora para los atracadores hacer su fechoría en este tiempo esto es igualito pero se está viendo a diario entonces como en la casa es posible que haya bajado pero no como dicen porque tú estás viendo actualmente todos los casos que están pasando entonces eso lo está viendo en su mínima expresión no porque imagínate en la actualidad todavía tenemos muchos actos delincuenciales que no se han controlado todavía no se ha reducido y se debería de trabajar más arduo y más ahora cuando vienen las festividades ya vemos cómo está la situación de nuestro país que todo el tiempo está peor no no mejor y ha aumentado claro porque sí porque no a nadie mira miren yo ando volteaba a mí me cañonaba me quitan el motor y ahora ando en este cada vez que me ronca uno atrás creo yo que es un ladrón bueno ahí está este largo sondeo de opinión donde la gente ya ustedes escucharon el parecer de ellos en torno al aumento de la delincuencia sí o no en nuestro país o o si ha descendido porque el jefe de la policía decía que ha descendido lo que sí necesitamos es que para estos días cuando se incrementa el movimiento de personas ya se habla de que la próxima semana el estado iniciará el proceso de entrega del doble sueldo o el sueldo número 13 ese incremento sí esté ahí de la policía nacional así que bueno señores miren la policía apresa un presunto ladrón de gallo en cenoví ahí está al joven quien era trasladado hoy en el cuartel en esta ciudad él negó ofrecer algún tipo de declaraciones a este joven se les ocupó dos ay mírenlo hay uno de los gallos dos gallos supuestamente robó este joven y esos gallos estaban cantando y cantando hoy en el cuartel hubo que separarlos ambos gallos en dos extremos imagínense ustedes lo que esos gallos ahí inmediatamente querían enfrentarse así que se investiga a profundidad el apresamiento de este joven repito acusado de robarse esos dos gallos en una traba en el distrito municipal de cenoví él no quiso ofrecer ningún tipo de información y mírenlo ahí como están los gallos los dos gallos se está más activo hasta cantó ahí los gallos que se encontraban en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís a ustedes las gracias por haber estado con nosotros si el todopoderoso lo permite estaremos aquí presente el lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo y la fuerza